Bienvenidos, estilócratas. Arnold Schwarzenegger fue un físico culturista y actor. También fue gobernador del Estado de California de 2003 hasta 2011. Es de origen austriaco, pero naturalizado estadounidense. Nació el 30 de julio de 1947, contando con 72 años al día de hoy. Una personalidad del medio artístico y político importante. Un hombre del que podemos aprender mucho. Superó el duro ambiente familiar. Schwarzenegger nació en un ambiente familiar difícil. Su padre, quien era policía, era un alcohólico violento. Le pegaba a él y a sus hermanos. Los ponía a luchar entre ellos. Y Arnold era constantemente burlado por sus aspiraciones de ser físico culturista. Un sueño claro. Arnold desde los 10 años sabía cuál era su pasión. El físico culturismo. Su sueño era ir a Estados Unidos y conseguir los títulos más importantes. Desde los 14 años, se dedicó al físico culturismo como carrera. Trabajo constante. Después de salir de Austria, llegó a Inglaterra a trabajar. Ganaba poco menos de 30 libras por semana. Fue en 1968 cuando Schwarzenegger se trasladó a Estados Unidos. Solo tenía 21 años. Al siguiente año, participa en su primer concurso para el título de Mister Olimpia. Y en el siguiente, gana por primera vez el título, siendo el más joven en obtenerlo. Personaje importante. Schwarzenegger está considerado entre los más importantes personajes en la historia del físico culturismo. Ganó 5 títulos de Mister Universo y 7 veces consecutivas el Mister Olimpia. Hércules en Nueva York. Fue su primera película, estrenada en 1969. Una comedia en la que un desconocido Arnold protagoniza. Se sobrepuso al acento austriaco para así convertirse en la mayor estrella del cine de acción de los años 90. La política no como medio. Cuando Schwarzenegger ganó las elecciones de California en el 2003, no aceptó su salario de 179 mil dólares al año. Admitió que ya tenía una fortuna y no quería percibir ningún centavo en su deber político. Padre responsable. Arnold contrajo nupcias en 1986 con la periodista Maria Schriever, con quien tuvo cuatro hijos, Catherine, Christina, Patrick y Christopher. Sin embargo, tuvo un quinto hijo, llamado Joseph, en una relación extramarital con una trabajadora guatemalteca. Tiene una buena relación con sus hijos y actualmente ayuda a Joseph a entrenarse. Estas fueron las siete cosas que deberías saber de esta gran personalidad. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Para más contenido de actualidad, síguenos en Facebook e Instagram. Publicamos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.